Ok, Darkor, todo tiene un comienzo y todo tiene un final Lo importante es el recorrido, guía tus pasos, sigue tu camino y disfruta Cabías en la palma de la mano de tu padre convencido de que no habrá situación que no domines Una vida por delante basada en aguantes, un amante sabe que el camino no es de colorines No dejes que te señale, nadie te puede pisar, puedes llegar a hacer algo, solo tienes que pensar La culpa no es de nadie, solo será tuya, lo importante es conseguir la meta y que no huyas El mundo no es un cúmulo mejunje de color, es un lugar terrible donde aguantar el dolor Ni tú ni yo ni nadie puede golpear más fuerte que la vida, los malos tragos son los que nunca se olvidan Y es que ya no importa lo grande que sea el golpe, sino lo que aguantes Antes de perder el norte así es como se gana, hay que soportar sin parar de avanzar, tienes que actuar Solo quiero que me digas si yo soy la persona que con música puede hacerte volar Solo tú puedes tomar la decisión, coger la rienda de tu vida para no ser uno más Solo quiero que me digas si yo soy la persona que con música puede hacerte volar Solo tú puedes tomar la decisión, coger la rienda de tu vida para no ser uno más Solo la voz de la experiencia te guiará por buen camino, tienes que mentalizarte peregrino Tu mejor amigo te hará ver que son molinos cuando el recorrido está repleto de cretinos La vida es dura y más cuando te han dejado solo, tienes que levantarte, ir a por todo Una sonrisa bien formada es como una patada a todo aquel que quiere verte hundido en el lodo Nunca dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, tu corazón será el camino que debas coger No tengas miedo a llorar delante de la gente que se dé en cuenta que eres diferente Plántale cara si alguien quiere pisarte, pero nunca plantes a la chica que quiere besarte Intenta enamorarte, tu corazón es una bomba, son los momentos que te llevas a la tumba Solo quiero que me digas si yo soy la persona que con música puede hacerte volar Solo tú puedes tomar la decisión, coger la rienda de tu vida para no ser uno más Solo quiero que me digas si yo soy la persona que con música puede hacerte volar Solo tú puedes tomar la decisión, coger la rienda de tu vida para no ser uno más Ok, estoy aquí para entretener, estoy aquí para haceros sentir Zarkor ¡Oh!